Me pasé el resto del día caminando por los muelles inventándome una historia de mona, donde ella se había escapado en busca del gran cañón, ya que los meros acantilados paquistaníes no eran dignos de ella. En San Francisco se había prostituido para no depender a sus padres. No era una callejera, se entiende. Cobraba auténticas fortunas por pasearse del brazo en campos de golf con maduros dueños de inmobiliaria. Por 100 dólares extra les contaba un chiste puerco. Por 500 jugaba desnuda al badminton con ellos. Durante la semana estudiaba historia. Llevaba un elegante jogging y universitarismo de Karachi. Esta situación, por decirlo menos, equívocas, llegaba a su fin cuando mona, harta de la vulgaridad californiana, en busca de alimentos más espirituales, tomaba el avión rumbo a París. Era notable, pese a todo, la crianza de un adulto normal puede pensar sin sorprojarse. De todas formas, ahora tampoco encontraba mona la esperada salvación. Y ahí estaba lo picante o lo trágico para usar palabras de mi hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!